¿Qué es la Palabra del Señor? El Señor deportó a Jeconías. Cuando Jeconías subió al trono tenía 18 años, reinó tres meses en Jerusalén, hizo lo que el Señor reprueba, el mal, igual que su padre. En aquel tiempo los oficiales de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron contra Jerusalén, la acercaron. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén. Cuando sus oficiales la tenían cercada, Jeconías de Judá, se rindió al rey de Babilonia con su madre, sus ministros generales y funcionarios. El rey de Babilonia los apresó el año octavo de su reinado. Se llevó los tesoros del templo, del palacio y destrozó todos los utensilios de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo según las órdenes del Señor. Deportó a todo Jerusalén, a los generales, los ricos, 10.000 deportados, los herreros, cerrajeros. Solo quedó la plebe. Queridos amigos, aquí nos muestra cuál es la situación de un pueblo que no está con Dios. ¿Cuál es la situación de un pueblo que se aleja del Señor? Jeconías, ciertamente, que era muy joven aún, que había heredado solamente tres meses. Y es en ese momento en que entra Nabucodonosor, ¿verdad?, con todas las fuerzas, desde Babilonia y le llevan al exilio. Pero ¿cómo lee el autor sagrado toda esta situación que está viviendo el pueblo de Israel? Nos hemos alejado de Dios. Cuando no hay Dios en nuestra vida, las desgracias suceden. Porque en realidad, algunas veces, inconscientemente, y el que está en el camino del mal, piensa que está haciendo bien las cosas. El que está en el camino sin Dios, piensa que lo que, con su razón, con su mentalidad, lo que está haciendo, está todo bien. Sin embargo, recordemos que la razón no es lo único que nosotros tenemos para poder vivir. Tenemos el aspecto de la trascendencia, el aspecto del sentimiento. Tenemos que trabajar con las dos piernas, caminar con las dos piernas. En la medida en que entendemos desde Dios, podemos razonar mejor. Porque en la medida en que entendemos que ese sentimiento nos guía el or y a jubereco, nos hace abrir mucho más los ojos ante las necesidades del pueblo y de la gente, para poder después razonar y hacer bien las cosas. Pidamos esta gracia también al Señor. Que no nos pase lo que años atrás ha sucedido con el pueblo de Israel. Que no seamos exiliados, que no seamos llevados a la miseria y a la pobreza por falta de una apertura del corazón y de la propia vida al Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.